El gobernador Guillermo Padrés aseguró que será firme en exigir a los responsables del programa de credencialización del bus sonora que brinden una mejor atención al cliente, sobre todo en esta primera etapa. El mandatario estatal reiteró que se abrirán más módulos como el del Centro de Usos Múltiples, para lo cual ya giró instrucciones precisas a todos los colaboradores del gobierno del estado, del Fondo Estatal de Modernización del Transporte, la Secretaría Técnica y la Secretaría de Gobierno, para atender bien a la gente y acelerar el paso en el proceso. A partir del 1 de septiembre de 2011, cuando inicie el ciclo escolar y mientras dure esta administración estatal, ningún estudiante de Sonora volverá a pagar un solo peso por transporte urbano, anunció ese día el mandatario estatal al presentar el programa con el cual busca mejorar de una vez por todas el servicio de la entidad. Este programa es para ayudar al ciudadano y que lo atiendan bien, yo sé que pues el inicio de todo programa es así, es cuando más gente acude a la credencialización y a informarse, a participar, eso lo sabemos, pero ya tienen instrucciones precisas y voy a ser muy firme en exigirles que atiendan bien a la gente. Gracias. Gracias.